Hey papillo, ¿cómo estás? Hey pues, músico, ¿qué edad va a ser? ¿Todo bien? Ha chocado, pues vamos pa' la disco hoy, que eso va a estar encendido, necesito un rap. Papi, que vamos pa' la iglesia, pa' la iglesia. Hombre, no hay que ir pa' la iglesia, tú estás loco, brother. Es más, mira, mira, vamos a hacer esto. Tú me vas a rap pa' la disco hoy y mañana me vienen a buscar y voy pa' la iglesia con ustedes. Tú vas a seguir, madre. Yo no me voy pa' lo oscuro, aquí yo estoy claro. Oye, porque conmigo no viene. Aquí yo estoy claro. Claro, claro. Aquí yo estoy claro. Yo no me voy pa' lo oscuro, aquí yo estoy claro. Aquí yo estoy claro. Aquí yo estoy claro. Más claro que soy. Porque tengo alguien que me hiera. Una luz que libra mis problemas. Que me desato de la cadena. Yo soy. Hoy me habla de lo que antes era. Él me ha dado vida verdadera. Voy, voy, voy. Es que no tengo que arrancar para allá. Aquí estoy. Más chillito y de todo el feeling. Mejor le echaste tú pa' acá. Pa' que te cambies tu feeling. Y te sientas chilling. Y salgas de tu alcantarilla. La oscuridad. Cambia tu rutina que no hay tranquilidad. Está maquillá. Maquillá. Pero si te une a mí con brillo. De seguro se alumbra el bombillo. Y salga de tu alcantarilla. La oscuridad. Cambia tu rutina cuando hay tranquilidad. Está maquillá. Pero si te une a mí con brillo. De seguro se alumbra el bombillo. Y yo arranca el pa' allá. Aquí estoy pa' chile. Aquí toco el feeling. Mejor echarte tú pa' acá. Pa' que te cambie el feeling. Y te sientas chilling. Yo no me voy pa' lo oscuro. Aquí yo estoy claro. Aquí yo estoy claro. Aquí yo estoy claro. No me voy pa' lo oscuro. Aquí yo estoy claro. Aquí yo estoy claro. Aquí yo estoy claro. Aquí un hijo allá. Y si te pegas de seguro se derrumban los muros. Acércate. Pues en su luso tengo la victoria con su escuro. Y si tu gracia lo que digo aún no hace el sentido. Pues lo tuyo es hacerlo indebido. Con más motivos me dedico a cantar lo que predico. Porque así mi Cristo yo me debilito. Si tú quieres pégate. Y ven conmigo. Salte de la oscuridad. Échate pa' acá. Yo me voy pa' lo oscuro. Aquí yo estoy claro. Aquí yo estoy claro. Aquí yo estoy claro. Yo me voy pa' lo oscuro. Aquí yo estoy claro. Aquí yo estoy claro. Aquí yo estoy claro. Oye. Llegaron las melodías. Y ando con Quest. Quest. Sube. Tú me tienes que decir. O aquí. O allá. Oye. Es que no entiendo cuál es el guíe tuyo de Linga Tortor. Que siempre está el metido en la alcantarilla. Salte ahí. Salte ahí. Vente pa' la claridad. Chino. Oye Chueco. Azotapa. Let's go. Let's do. Esperando en ti. You know. Oye. West. Studios. Kinder Fest Music. No hay más na'. Ey. Y espera pronto. Cose mee time. 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 Gracias por ver el video.